Se me hizo tarde. ¿Pudiste averiguar algo? Sí, hablé con el flaco que está allá. Dice que tenemos que estar a las 5 de la mañana en el puerto. Ahí sale una lancha. ¿Y para dónde? Para el destino. ¿Y te dijo que íbamos a ser hallados? No, no tengo ni idea. ¿Sabías que apareció una virgen? Que llora sangre. ¿Y ahora qué hacemos? Esperar. Estoy buscando a Simón. ¿Sabes algo de él? ¿Simón? No conozco. ¿El que venía conmigo? No sé qué está hablando. No. 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 No.